Bien, en una nueva nota aquí en Boraví para Argentina, recorriendo el mundo con tantos argentinos que juegan al fútbol, que disfrutan de lo que es vivir de esta linda pasión, hoy tenemos con nosotros a Juan Lescano, que actualmente está jugando en el fútbol australiano, en la importante liga del fútbol australiano, la primera división que es un fútbol que ha crecido muchísimo en sus últimos años, y que cada vez tenemos más noticias acá en nuestro país, así que hoy lo tenemos a Juan. Y primero, Juan, bueno, gracias por el tiempo, la bienvenida, te fuiste muy joven de Argentina, te fuiste 14 años, puede ser que te vives en el dato. Sí, sí, 14 o 15, sí. Bueno, primero fui a los 14 a probar al Atlético Madrid, tuve como 2-3 semanas, después volví a Argentina, y después como 6-7 meses me fui de vuelta. ¿Acá jugabas en algún club? O sea, me refiero a Club Bafa o Club de Barrio. No, 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 jugaba en mi pueblo y, bueno, como todos del interior, ¿no? Siempre hice varias pruebas. ¿Son de Rauch? Sí, de Rauch. Hice varias pruebas en Capital, y antes de venir me había ido bien, creo que era Independiente, en Tigre y en Quilmes, como que esos tres equipos me podía haber quedado si no me iba para España. ¿Y vos qué te fuiste a España? ¿Qué pasó? ¿Familiar? ¿Salió alguna oportunidad allá? No, con el entrenador que me entrenaba a mí en Rauch, digamos, le salió un trabajo en España, en un equipo de Madrid, y nada, él me dijo si quería ir con él y tal, como que ir a probar allá, en vez de quedarme en Argentina, ir a España, porque podía quedar en un equipo bueno y que me pagaran algo y ayudar a mi familia y tal, y dije, bueno, me voy para probar, tenía 14, 15 años, no me importaba mucho, me quería ir, da igual a esa edad, estaba medio loco. Claro, estamos hablando de 13, 14 años, 2006, 2007 más o menos, ¿no? Sí, sí, por ahí, y el WhatsApp ni nada de eso. No, no, de arte, no, cuando pensás en cuándo llegó el WhatsApp te sorprendés, porque a nosotros, tenemos la misma edad, a nosotros como que vos decís, che, pará, el WhatsApp cuando yo iba al colegio no existía, entonces, ahí te sentís viejo, viste, pero allá te fuiste solamente con el entrenador del equipo de tu pueblo, o también con algún familiar. No, me fui con él, bueno, él se fue primero, después yo fui con su familia, con la familia de él, y, bueno, nada, vivía. ¿Y en casa qué te dijeron cuando comentaste la idea, tenías miedo de que te saquen cagando, o cómo fue, porque irse solo a los 13 años de Europa? No, no, mi viejo bueno, si era lo que yo quería, trataron de juntar dinero para los pasajes y demás, para que pueda viajar. Lo aceptaron. Y nada, y lo juntaron, me ayudaron, hicieron lo que pudieron, y nada, y viajé, y bueno, y a probar, y creo que me quise volver muchas veces, y una de las razones que no me volvía, creo que era eso, con que mis viejos pidieron dinero prestado, hicieron bastante malabario para que yo pueda viajar, y volverme a los dos meses porque lloraba, porque extrañaba. ¿Sos de tener relaciones fáciles, me refiero a compañeros, capaz de tus pruebas en España, o mismos chicos que ibas conociendo, o sos más tímido, por decirlo de alguna manera? No, más tímido, más tímido. O sea, después cuando va pasando el tiempo, y estás solo, lejos, y por ahí, es como que automáticamente, una manera de defenderte, es como que bueno, tratás de hacer amistad, y como que, haciendo otra vida, ¿no? De vuelta, empezando de cero, porque claro, a esa edad, 14, 15, tu amigo, la primera novia, empezás a salir en Argentina, ahí de a poquito, como que, y te vas y de la nada, como que, ir a la escuela, no sé, la adolescencia, la tontería de esa edad, de los nuevos compañeros, de todo. Es difícil, pero bueno, nada. A lo que iba, ¿no? Que una de las razones por las que no me olvido de esa edad, creo que fue esa. Que iban a pensar, por no desfardar a mi familia, más que otra cosa. Y en eso, bueno, vos en ese momento ya jugabas, tú sos delantero, un poco menos en segunda punta, ¿no? Por lo que estuve viendo, en los videos de la actualidad, ya estabas en esa posición, que llevaron como un goleador, como un más creativo, porque siempre, cuando son jóvenes de Europa, se llevan de acá a los más habilidosos, ¿no? A los que le ven un potencial a futuro. Yo siempre, bueno, delantero. Llegué siendo delantero, y bueno, siempre siendo delantero en general. ¿Ídolo en la posición? Nada, bueno, creo que no te vas a acordar, porque en ese tiempo estaba Drogba, Enrique, ese tipo, pero como que, creo que... Delantero rapidito, delantero rápido, potente. Ah, en esa época. Pues ya, hoy en día creo que Benzema. Está bien. Pedro. Bueno, y llegás a España, llegás a España, y ya de entrada, vos primero, jugabas en el equipo del pueblo, y ahí es que te ve el, vamos a llamarlo, ojeador, no sé si es un scouting de Rafa Benítez. Sí, sí, bueno, llegamos primero a un pueblo de Madrid, fue en Labrada, donde está el lugar de segundo, llegamos a ese pueblo, tuvimos seis meses en un equipo de ahí, después fuimos, sí, a Moraleja, y estuve como un año. En ese parate me fui a aprobar al Valladolid, y nada, quedé, me tenía que volver a Madrid, a firmar el contrato, o sea, mi tutor legal, mi entrenador que me llevó, y tenía que volver a Argentina, a arreglar un tema de papeles. Y nada, cuando vuelvo a Madrid, a jugar el último partido con este equipo, como la despedida, nada, jugué, y al otro día, no sé si a la noche o al otro día, mi entrenador me dijo, como que, mira, viene una persona de Liverpool, como que ya me habló la semana pasada, pero pensé que me estaban jodiendo alguien de por acá, y tal. ¿No crees que me hubiera la oportunidad de irte a probar allá al Liverpool, porque se pensó que lo estaban jodiendo para morir? Sí, sí, no, como que está todo serio, todo arreglado, tenemos pasaje para dentro de, no sé, 5 a 6 días. Y claro, yo ya estaba en Valladolid, mi cabeza estaba ahí, bueno, no se había que firmar nada. No, porque lo tenía que firmar mi tutor. Claro. Y nada, dije, bueno, en ese momento era el Liverpool, Rafa Benítez, que había, que le había, 4 a 0, no sé, al Madrid, en ese momento, y todo, yo, inconsciente total, porque a esa edad, soy inconsciente, bueno, sabés que estás ahí, pero, bueno, pero justamente, te fuiste a Europa, a buscar esa oportunidad, y aparece el Liverpool, que vas a decir que no. Claro, estaba en Macherano, en ese momento, en Milano y Suba, en Argentina. Y nada, y de la nada, en 2, 3 semanas, cambió todo totalmente, y fui al Liverpool. ¿Con el idioma te defendías, o nunca habías dado buena lengua? Nada, no sabes, no sabes, o sea, tenía ideas, porque también, en la casa donde vivíamos, venían chicos, teníamos dos chicos, de Bélgica, que hablaban inglés, y dormían, donde yo, junto conmigo, y nada, ellos no sabían nada de español, y a mí, me llamaba un poco la atención, en inglés, entonces, había algunas palabras, pero nada, no. Te defendía, o sea, lo básico, lo consultaste, por lo menos. Lo básico, lo entendía por ahí, pero, pero claro, en ese equipo de ahí, cuando llegué a Liverpool, había muchos españoles, estaba Macherano, y Suba, había otro chico, llamado Gerardo Brun, amigo, que estaba siempre con él, entonces, digamos que, en inglés, no, no lo necesitaba, porque, de verdad, en el equipo, hablaba todo, todo el mundo habla español. ¿Los conociste a los muchachos, que estaban en el primer equipo? ¿Nada de estos que me lembrás? Sí, porque nosotros entrenamos a la misma hora que ellos, y en la cancha de al lado, digamos, si, no sé, uno se lesionaba de la primera, estaban en el fútbol, llamaban a nosotros, unos que estaban en el fútbol. porque vos fijate cómo, vos estás entrando con tu categoría, pero, de la nada capaz que te llama, bueno, en ese caso, Rafa ven y te dice, che, tráeme lo Juan, tráeme lo Juan, y en una de esas, terminás rompiéndola, y das un salto tremendo. y bueno, entonces, desayunábamos a la misma hora, a la misma hora, todos, y bueno, éramos como, una parte del plantel, pero estábamos ahí, con nuestra categoría, digamos, entonces, sí, siempre. ¿Cómo era para vos, el pibe que hasta hace un año y medio, estaba en Raucho, en su pueblo, jugando en lo que, en el fútbol regional argentino, primero, quiero saber, qué sentiste, o sea, que se te cruzó por la cabeza, el día que llegaste al complejo del Liverpool, que es una locura. Es que, en general, sí, estaba ahí, todo bien, pero, como te decía, no, no, no sos consciente, ah, no te das cuenta, claro, eso, como que, de lo que es, ¿no? Por ejemplo, no sé, todos los días estar comiendo al lado, no sé, en ese momento, de Macherano, hablar con él, de, el niño torre, todos los top, y, y el primer día, oh, mira, como que, pero después ya hay una parte, en el día a día, entonces, como que no, y ahora, después que pasó tanto tiempo, hubo mirada atrás, que, lo que de verdad es, lo entendés más ahora, que antes, cuando estabas ahí, porque en general, estando ahí, hasta yo tenía compañero, tenía un compañero, que se enojaba, por ir a entrenar con primera, imagínate, bueno, de otra cosa, hermano, ¿la estudiaba? Claro, entonces, entonces decían, pero sos boludo, como que, si para esto, ah, no, pero te matan, como que, no quiero, como que, ¿era inglés, muchacho, o de dónde era? No, español, español, ¿no? Como que sigue, sí, estando hoy en día, digo, sí, era terrible, ¿no? Pero estando ahí, bueno, el primer día, el segundo día, y después ya, era algo normal. Y esto más, en general, no tanto con el Liverpool, sino en tu carrera, por los países que pasaste, porque capaz, bueno, el Liverpool, al ser una, superpotencia mundial, están acostumbrados a, a lo que son los extranjeros, los jugadores, es más, a veces tienen más internacionales que locales, eso es una realidad, creo que hoy en día pasa. Por el hecho de ser argentino, por el hecho de ser delantero, goleador, habilidoso, ¿te metieron presión, en algún momento, como digas, uy, ahora un poco, está bien, sí, sé que soy el extranjero, y que vine de afuera, pero, bajemos un poco los, los decibeles. No, o sea, claro que, en un momento, tenés que destacar, porque si no, como que te dicen, te traemos, te pagamos más, por decirlo así, que a un local, y no haces goles, como que, no sé si muchas veces, te lo dicen directamente, pero indirectamente, te lo hacen sentir, como que, pero, pero en general, creo que la presión, por ejemplo, al nivel que yo he jugado, tampoco se siente tanto, pero no, no es como Argentina, digamos, que, perdés, cinco partidos, y te quieren, prender fuego tu casa, prender, como que no, al nivel mío, claro que si, si es a un nivel más, más grande, no, en todo un nivel, creo capaz que sí, a él te la hacen sentir, ¿no? Pero en general, yo no, o tal vez, me lo han dicho, o me lo han hecho saber, pero yo no le di bola, ¿entendés? como que a él, yo no le entiendo, también puede pasar, pero, en definitiva, es un juego, con que, te pongan presión o no, cuanto más presión, menos salen las cosas, entonces, sí, tal cual, tal cual, tal cual, y ahí, el Liverpool, vos te terminás yendo, por unos problemas, administrativos, digamos, ¿no? El tema del fichaje, o cómo fue? Sí, porque, a mí me llevaron, pero yo no tengo pasaporte europeo, hasta ahora, entonces, a mí me llevaron, y estuve como, no sé, seis meses, me parece, siete meses, pero no podía jugar, solamente entrenaba, jugaba amistosos, y nada más, no podía jugar partidos oficiales, porque, al otro, en pasaporte europeo, no podía jugar, entonces, llegó un momento, que ellos me dijeron, mira, como que, lo tenían hecho, con otros jugadores, que lo daban a préstamo, al Albacete, en España, jugaban tres años, porque mi contrato, era por cinco, jugaban tres años, ahí podían sacar, la nacionalidad española, y después, volver a Inglaterra, entonces, yo estaba de acuerdo, y bueno, vuelvo a España, el Albacete, en ese momento, estaba en primera, aunque, no pasa nada, en el parate, como que, vuelvo a Argentina, estoy preparando a todo, para ir a España, como que, el Albacete, creo que bajó, de primera a segunda, cambiaron, todos los directivos, cambió, el contrato, que tenía Liverpool, con ello, de llevar jugadores, en la nueva, dirigencia, como que, lo rompió, y me quedé en el aire, ocho meses, creo en Argentina, sin hacer nada, sin entrenar, sin jugar en equipo, el pueblo, nada, no, porque, claro, a mí me decían, no, como que, se arregla entre una semana, se arregla entre dos semanas, te llaman y te vas, así estaba, sí, te arreglan, bueno, y esperaba, iba pasando un mes, y dos meses, y tres meses, y llegó un momento, que me decía, bueno, va a tener que pasar, de ir a la escuela, porque, si no, como, no, pensaste eso, dejar directamente, o, bueno, o probar suerte acá de nuevo, sí, claro, lo que pasa, que, yo estaba muy mentalizado allá, porque, en general, como que, yo vi los papeles, vi el contrato, vi todo, como que, no puede ser que esté acá, como que algo está pasando, y decía que no, y tenía varios amigos, que, como representante, los llevaba a probar a Buenos Aires, y, como que me quiso llevar a probar, y, como que había hablado en Banfield, y demás, y, y yo, no, no quiero, no quiero, como que, hasta que, una, de repente, me llama, el representante, de elogiador este, que me llevó, a Liverpool, y, y me dice Juan, como que, eh, Paco, que era el elogiador de Liverpool, él trabajó toda la vida, en el Real Madrid, cuando se fue Florentino Pérez, en un momento, él no quiso trabajar con la nueva dirigencia, y se fue, como que, es uno de los elogiadores más importantes de España, por no decir el más importante, entonces se fue, y Rafa Benítez era su amigo, y se fue a trabajar con Rafa, y, y, y en ese momento, volvió Florentino Pérez, y él volvió a entrar al Madrid, mira, Paco, en dos semanas vuelve, y, o volvió, no acuerdo, y, como que te quiere llevar al Madrid, eh, ¿estás de acuerdo con, le digo, claro, con. Y deja de pensarlo, deja de pensarlo, a ver si, si no tengo algo mejor. Ah, y después de, me dijo eso, pasaron, no sé, un mes, y viajé a España. En realidad, ¿cuánto tiempo tuviste? Joste es juvenil A, ¿no? Es, de 14 a 17. No, 16 a 18. Ah, 16 a 18. Llegué siendo juvenil B, y después juvenil A, como un año. Pero claro, yo venía con la cabeza del libro, porque estaba en reserva, y cuando llegué a Real Madrid, era como que, las inferiores, era, era totalmente diferente. Era otro gigante, pero un paso atrás, digamos, en lo que habías avanzado. Claro, en mi categoría, era como que, claro, en el libro era, se lesionaban dos, y vos ya estabas ahí, como que, en, acá, en la juvenil B, bueno, juvenil A, Real Madrid C, Real Madrid Castilla, y después recién estaba el Real Madrid. Claro, que compartiste, planteé con algún, alguna figura actual. Cuando yo llegué, estaba Morata, creo que, Dani Carvajal, en general, y bueno, lo más conocido es, después, dos o tres jugadores, también, que juegan en primera, pero, están en el Alavés, en el Cádiz, en el Elche, son los tres jugadores que están ahí, pero, pero sí, el más conocido, creo que es Morata y Carvajal. Bien, ¿y cómo fue ese, ese paso en el Real Madrid? También, un club, impresionante, vi una fotito con Mourinho, que estaba en esa época, el portugués, también ahí, en Real. Sí, fue, fue buena época, no sé si supo aprovecharlo, demasiado bien, porque, bueno, también, a esa edad, como que, si bueno, estoy en Real Madrid, ya está, a partir de ahora, puedo jugar donde quiera, como que, si me voy a jugar, si yo jugué en Liverpool, en Real Madrid, ya está. Quedé en todos lados, y, y de verdad, creo que de mi equipo, no sé si, en primera edición, estábamos jugando, cinco o seis, de 27, que éramos. Claro. Entonces, y en Liverpool igual, de reservas, creo que hay dos o tres, nada más jugando, el resto, no está jugando en ningún lado. Y nada, estando ahí, te decía, bueno, si me va mal acá, me voy a por qué lado, y después, bueno, cuando me tuve que ir de Real Madrid, me di cuenta, que no era tan así, como que hubo una visión, era, porque ya tenía que, que pasar a, a Real Madrid, y yo seguía, sin tener, como pasaporte europeo. Claro, si hay que compase el cupo. Bueno, el Castille, el C, está en, ya juega, digamos, federado, como equipo de, de ascenso. Como equipo de ascenso. Claro. Entonces, yo estaba juvenil, el contrato, era, como que de juveniles, y de estudios también, porque estaba estudiando. Entonces, por ahí, iba la mano. Pero claro, después, cuando ya tenía que ocupar cupo, y demás, ya se me hizo difícil. Y nada, y me tuve que buscar la vida, como que, después de eso, dije, bueno, qué hago. Y nada, me tocó volver a, volví a mi pueblo de vacaciones, y viendo a ver qué me salía. Y allá, en la vida de España, te costó adaptarte, bueno, España, Inglaterra, los meses que estuviste, la pasaste bien, qué fue lo que más te sorprendió, de ese momento, porque aparte, siendo un pibe de 14, 15, 16 años, es como que todo nuevo, andar solo, es nuevo, decir, uy, mirá, me voy solo de acá para allá, es como el paso, de hacer un pre-adulto. Sí, claro, sí. Sí, claro, con que, en general, también, sos independiente, pero seguís siendo un nene, en general, ¿no? Y con, hay que manejar como sea, y por ahí hay cosas que no te gusten, y a esa edad, como todo el mundo sabe, de nada, te crees que te la sabes toda, y a veces no es así, entonces, nada, es que creo que todos, todos los chicos que, que mismo del interior, que se van a Buenos Aires, o de otras provincias, que se van, pasan por lo mismo, lo único que yo era en otro país, claro, y para mí creo que fue más fácil, porque, no se van a comparar a andar solo, o algo, por Madrid, o por Liverpool, o por donde sea, que en capital, entonces, como que yo, tampoco me pase tan mal, sí, que si me quería volver a mi pueblo, era difícil, ¿no? porque, en unos días, de extrañar, porque la estés pasando mal, digamos, en tu día a día, claro, claro, pero bueno, después, uno se acostumbra, y nada, como ahora, llevo más tiempo afuera, que en Argentina, y sí, porque ya, ya tenés casi, en el 2007 de acá, que son 15 años, y te fuiste a los 13, claro, y, bueno, vos volvés al pueblo, todo, y Emirato, ¿de dónde sale Emirato? ¿sale? Porque es un fútbol, más incluso en la época que vos te vas, porque, hoy en día, con esto de las redes sociales, la exploración de Instagram, bueno, todo lo que es Twitter, todo, pero Emirato sabe, antes era como, bueno, es un lugar donde hay mucha plata, muy lindo, y, bien, gracias, o sea, eso es todo lo que conocíamos. La verdad que, fui porque, estaba retirado, porque, yo me fui, del Real Madrid, me volví a Argentina, después, por un amigo, me consiguió una prueba en Bélgica, no quedé, como que fui a probar, en el primer partido llegué, ¿fuiste a la Bélgica? Sí, sí, me tengo el de tiro libre, ganamos, todo bien, ¿el mismo? Westerloff, se llamaba, ajá, bien, pues llego, en el segundo partido, que me hicieron quedar, no metí gol, me llevaron a la casa donde estaba, que solamente tenía, me acuerdo, tenía luz nada más, y después me tenía que, que bancar como sea, tenía que ir a su mercado, a inventar para comer, solamente tenía luz, no tenía más nada, ¿sabías eso de irte? Pregunta, o el club medio que te cagó, no, 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 mi amigo que me consiguió esa prueba, habló con el representante, sí, le van a dar un departamento, todo, que se va a quedar, mientras dure la prueba, sí, estaba bien, pero no tenía nada, el departamento te lo dieron, el problema, no tenía nada, nada, no te lo juro, no tenía nada, y bueno, jugué el segundo partido, no metí un gol, el representante me dijo que no, que no me quería, y me dejaron en la casa, y nunca me apareció nadie, por mí, me dieron un sol, te lo juro, como que no, nada, ni un llamado, ni nada, como que me dejaron ahí, y eran como el quinto día, que lo llamo, como que yo iba a entrenar, pero supuestamente ya me habían dicho que no, lo llamo a mi amigo, le digo, negro, escuchá, como que estoy retirado acá, no viene nadie, no sé qué, como que no, no, bueno, es la que llamo a esto, dice como que, no, dijeron que no te quiero, ni tal, digo, pero llevo como cinco días, acá, qué hago, y bueno, tener pasaje para Argentina, cambiarlo, y andate antes, porque yo lo tenía como que, nada, un mes, porque era un pasaje de vuelta, y digo, ah, el loco, me voy a Argentina, como que, me quedo acá, como que, me voy a Madrid, porque Madrid, y yo la tenía clara, como que, voy a Madrid, y bueno, y hace lo que quiera, y nada, habló con, con un amigo de él, nuestro argentino, que tenía un restaurante ahí, en esa ciudad, me fue a buscar, y, me quedé un día en su casa, y el otro día, me fui a Madrid, y definitivamente, no tenía nada, pasé de, y creo que a muchos chicos, les pasa igual, pasé de, de Real Madrid, a Liverpool, a, a nada, a estar sentado, en la vereda, con, con un amigo, en Madrid, y diciendo, y ahora, ¿qué hago? Sin, sin, pasaporte, o sea, sin, el, conso comunitario, llevaba un mes y medio, en Europa, me quedaba un mes y medio más, porque, era como turista, claro, son tres meses, claro, y nada, así, cero, y nada, esta posibilidad, del análisis, aparte, es un equipo, reconocido, al hombre, a lo que es en el fútbol, de Mileto Sáenz, y nada, me voy a, hablo de vuelta, con el representante, este que me llevó a, al Real Madrid, no, hablo con mi entrenador, que me ayudó a España, me dice nada, como que, ya hablé con este representante, que me llevó a Real Madrid, hay una prueba en el Atlético de Madrid, si querés ir, como que andás, y digo, si, si, no tengo nada que hacer, voy, y me fui a probar, y quedé, y, y me dicen, como que, ya era septiembre, imagínate, claro, dice, aunque si, te queremos, pero no tenemos cupos, como que te mandamos, prestamos un equipo, tercera, que nosotros tenemos un convenio, no había llegado, el Cholo, lo digo, a lo que era manejar, el Atlético de Madrid, o este es antes, el 2011, no, me parece que no, no había llegado, no me acuerdo, sinceramente, o sí, no me acuerdo, y, y nada, me fui a probar, quedé, me mandaron a préstamo a este equipo, como un año, y yo llegué a un equipo de tercera división, en España, llamamos Cardó, como que, legendario en tercero, sí, y nada, me encontré con gente de 35 años, que, que parecía que, que era, Sergio Ramos hoy en día, como que, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, claro, y, no, no, yo hacía la mía, no, siempre es precioso, como, por dentro lo pensaba, obviamente, no le vas a decir nada, pero digo, vos como si, si, también, dejá, y nada, me empezaron ahí, empecé a jugar, y empecé a comer banco, un partido, dos partidos, tres partidos, yo decía, yo vengo de Real Madrid, del Liverpool, y en tercera división, estoy comiendo banco, algo está mal, y metían a otro chico de mi edad, uno, un año más grande, que decían, como, que era el futuro, y tal, y, y, y dije, no puede ser, como que no puede ser, no puede ser, aparte, me iba en colectivo, me quedaba como dos horas y media, estaba mal, y, 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 hablo de vuelta a este amigo, que me llevó a, a Bélgica, a Llego Negro, como que, conseguíme algo, porque estoy al horno acá, como que, dice, no, tengo, él estaba en, había ido a Dubái, no, tengo un contacto en Dubái, de un representante argentino, él te va a ayudar, de Mar del Plata, lo llamo a él, no, él lo llama, este habla conmigo, me dice, Juan, como que tal, tal, te traigo a prueba, tenés el pasaje, te mando el pasaje, todo, así de la nada, rápido, sí, digo, bueno, si no tengo nada que perder, no dije nada en el club, para eso calculé todo, mandá el pasaje, porque yo sabía que cobrás un martes, el miércoles, mandás el pasaje, cobro y me voy, y, y resulta, me acuerdo que resulta que llega el martes, y dice, no, vamos a pagar mañana, como que se atrasaron, y yo, no, me fui, no, me fui sin cobrar, y digo, bueno, la vuelta lo agarro, así, total, es una prueba, van a ser, dos semanas, ahí está, fui, estuve cuatro meses ahí, y, ¿de qué vivías? ¿Laburaste algo? No, vivía, entrenaba, y vivía en un departamento, con un, con un señor que trabaja también en el club, un amigo del representante, con que, vivía en el departamento, Dubai, sí, y nada, entrenaba, pero no tenía contrato, nada, entrenaba con ello, y, me iba al departamento, y después volví, y sigue entrenando el otro día, pero, o sea, no pudiste, digamos, disfrutar de lo que era, ese Dubai emergente, por una cuestión económica, por una cuestión de, de que te faltan ingresos, no, o sea, había tres jugadores, que era, un grafite, un brasileño, a Chile Maná, que andaba siempre con él, en general, y claro, vivía la vida, porque él, siempre iba a motivar con él, yo hablaba de España, o en la liga, y todo, y porque, iba para todos lados con él, y, y, y el Mago Jiménez, el chileno, sí, entonces, nada, vivía la vida, porque siempre estaba con, con a Chile, y iban para todos lados, y demás, pero en general, yo como que, yo era un fantasma, y, como te dije, no, en todo lado parece que jugué, pero en general no jugué, y dice, sí, sí, también jugué. ¿Y no estuviste cerca de fichar? ¿Por qué no, no, no pasó de él? No, como que yo llegué, en práctica, empezaban a hacer goles, y demás, y eran, eran cuatro cupos, y tres lo tenían estas bestias, y, que uno ganaba, no sé, cuatro, otro cinco millones, y otro tres millones, ponerte algo así, y yo fui ahí, con 19 años, 19 años, y no había jugado, casi, no había jugado en ningún lado, y no, no me ficharon, porque estaba ahí, no, me abancaba el representante, pero en general, no me ficharon. Bien, y después de ahí, sale lo de Suiza, el bueno, ahí se fue. No, tampoco, en mi caso, no, como que yo llegué, fue así, mira, me llevaron a un programa, en un equipo, en la primera, como que me dan la pelota, en un reducido, y se la tiro al arquero, como que para que juegue, sin mirar, pensando que el arquero estaba ahí, y metí el gole, el arquero estaba cualquiera. Le metí el gole en contra, el arquero la pedía afuera del arco, y yo decía, no miré ese, y ya ahí, el entrenador ya sabía que no, no quedé, en un equipo de segunda. Y este representante, que me ayudó a dudar, él tenía un contacto, en otro equipo, en Lugano, y, y nada, llegué ahí. ¿Vos no estabas en segundo? No, estaba en segunda, después subió. Ah. Sí. Y, y nada, me fui a probar Lugano, y bueno, Lugano quedé. ¿Querés? ¿Y cómo fue ese? Porque a ver, esto te pregunto más en lo personal, ¿no? Porque bueno, acá, los suizos están como, el relojito suizo, todo perfecto, todo funciona así. Sí, el tren tiene que pasar 8-0-3 con 35 segundos, pasa 8-0-3 con 35 segundos, y con los argentinos, que hablé, que jugaron en Suiza, me comentaban que, al principio, el primer mes, el DIN, no sé yo, mirá que he ordenado todo, pero después ya es como, bueno, dale, cambia algo, rompió un poco el sistema, porque me estoy poniendo loco. Sí, bueno, sí, yo llegué ahí, y había un chico que, de padres españoles, después llegó, un uruguayo, que, que hasta el día de hoy, que fui a Suiza, cuánto hace, dos años, estuve con él, y, y, y todo bien, con que, muy amigo, entonces, entre la banda, ahí un poco, y había un brasilero, también, más o menos, o dos brasileros, y nos llevábamos, pero bien, se la pasamos bien, pero igual, lo mismo, y probé, quedé, todo bien, tenía contrato, me pagaban, pero cuando pidieron la autorización, para dejarme jugar, como, como que en Suiza podía jugar, porque no pertenece, a la Unión Europea, entonces, ahí sí, y, ellos hicieron los papeles, como que yo era, un jugador sub-21, para que no ocupe, plaza de extranjero, entonces, la federación, dijo, sí, como que, vos querés que sea un jugador sub-21, pero un extranjero, entonces, ahí no se andan con vueltas, y hacer sub-21, como que extranjero, me, me denegaron el permiso de jugar, cada vez que el club hizo, como que, lo quisieron boludear, por decirlo así, a la federación, y, no, sí, quisieron, digamos, pasarse de vivo, hacia el club, y terminaron cagando, eh, el lugar, italiano, como que, en esa, de italiano, entonces, y, estabas con eso, en ese momento, supiste entender que el club, bueno, buscó la manera más fácil, de hacerte jugar, ¿cómo lo tomaste vos? no, el problema que a mí, nunca me dijeron, como que siempre me decían, ah, decían, como que no, la semana que viene, estabas autorizado a jugar, la semana que viene, estaba autorizado a jugar, claro, como me pagaban todo, entrenaba, el entrenador, estaba contento conmigo, jugaba una pistola, contra el Inter, y todo, como que yo jugué, y digo, bueno, como que sí, la semana que viene, te autorizan, la semana, yo vi que el uruguayo, empezaba a jugar, como que el brasilero, empezaba a jugar, y yo seguía ahí, y otro serbio, y otro chico serbio, seguíamos los dos, en la que tenía, como que sigamos los dos ahí colgados, no pasaba nada, pasaba nada, hasta que el uruguayo empezó así, pasa algo raro, pasa algo raro, preguntaba, pasa algo raro, y yo nada, si te lo he dado cuenta conmigo, no pasa algo raro, y al final pasó eso, como que, como a los tres meses, ya me enteré, como que no podía jugar, por eso en todo, nada, ¿te fuiste o te quedaste, porque si te pagaban, tenías contrato, no sé si tuviste que esperar un tiempo, si te pudiste ir, me paraban, todo tenía contrato, me voy en diciembre, paramos un mes de vacación a Argentina, tenía los documentos, todo ahí, en un bolso, y llego al aeropuerto, todo contento, mi familia y bien, nos subimos al auto, nos vamos, me olvidé el bolsito, viste, en el aeropuerto, que tienen los carritos, el bolsito de ventana, me volé el bolsito ahí, hicimos, no sé, como 40 minutos, mi vieja y mi vieja, dicen, como que me mata el sol, y yo, ah, yo tengo un antiojo, los dos, dale en el bolsito, el bolsito no apareció, volvimos, el bolsito nunca apareció, y perdí todos los papeles, todo, la tarjeta, volver a Suiza, todo, bueno, tenía pasaje de vuelta, en un mes, le digo al representante, ah, no pasa nada, viajé, y luego en Suiza, hacemos un nuevo, bueno, viajó todo, viajó, no, no viajó, voy a la vuelta, al aeropuerto, claro, no tenía pasaje de vuelta, yo tenía solamente de idas, tenía contrato y todo, y no me dejaron viajar, no me dejaron viajar, después empecé a hacer los papeles, para poder volver a Suiza, tardaban como un mes y medio, o así, y ya después cuando volví, justo cambiaron al director deportivo, que era el que me había llevado a mí, o el que me había llevado a hacer las pruebas, y al final arreglamos todo con él, y llegué, y ya era un desconocido, con todo, cambio entrenador, cambio director deportivo, deportivo, todo, yo llegué y me dijeron, ni vos quién sos, como que, bueno, claro, y así fue, y, y, y de ahí, de la vida de Suiza, que te quedó, algo como digas, bueno, esto, lo incorporé para, para mi vida cotidiana, el día a día, no, de estar ahí, no, o sea, como que sí, todo muy bonito, siempre todo lo mismo, te pagan, al día, todo muy legal, todo hermoso, aparte Lugano, es una ciudad hermosa, como que, sinceramente, para jugar 20 años, y retirarte, y ya está, en el centro de Europa, hasta media hora de Milán, como que, perfecto, pero, pero bueno, volví de vacación, hace dos años, como te digo, de vacación, de dos, tres días, está bien, está bien, y, y después, en Rusia, qué onda, el fútbol ruso, la vida, tengo entendido que es bastante dura la vida, ¿no? en cuanto al clima, que es una ciudad, es un lugar, más que nada, un poco apagado, Sí, ahí empezó mi carrera, digamos, yo llegué también, en Sheri 6, Sheri 6, ¿es? Sí, en Sheri 6, bien, y fui porque, nada, un entrenador, un entrenador, representante que tenía en ese momento, su mujer era rusa, y su mujer, la madre, conocía al presidente de este equipo, y tal, y no sé qué, y me dice, Juan, en Europa no podés jugar, no tenés pasaporte, querés ir a Rusia, y sí, qué tengo que perder, nada, con qué vamos, digo, pero déjame llevar. ¿Confiaste de entrada? Porque cuando te tiran, eres la esposa, la madre de mi esposa, esa amiga de él, el primo del presidente, ¿confías o me decían, me van a cagar de nuevo? Era el representante, y él me estaba bancando, con que, mientras yo no tuviera equipo, tenía que pagar, entonces, claro, una de las dos, o me llevabais para no pagarme, o era algo bueno, y le digo, bueno, quiero llevar a un amigo, Martín Acevedo, o sea, mi amigo, jugó en el Atlético de Madrid, también, Boca, en River, Zaragoza, en 94, y justo quedaba libre de Zaragoza, y digo, déjame ir con él, que no voy a ir solo a Rusia, si no entiendo nada, un frío, y dice, bueno, hablar con Martín, y si quiere ir, que van los dos, y fuimos, y fuimos los dos, y, y nada, ¿no entendías nada, en la vida, el, el lenguaje, nada, nada, es muy complicado, nada, yo, me empecé a mirar en internet, como que, el abecedario, y cosas así, pero, claro, entendía las letras, pero no entendía ni, qué significaba, ¿me entiendes? aparte son otras letras, son todas raras, una R al revés, qué sé yo, una I al revés, como que, y digo, bueno, vamos Martín, fuimos, probamos, el segundo equipo, la ciudad, cuando llegamos, hoy en día ha cambiado muchísimo, hoy en día nació Europa, pero en ese momento, estaba en reconstrucción, todo gris, fuimos en abril, frío, tenía un río, la ciudad, todo congelado, nosotros íbamos, al frente del río, como que, tenía que tener ganas, tenía que tener ganas, de jugar al fútbol, porque si no, no se entiende, o, de no trabajar, mejor, era eso, iba a trabajar, y, y nada, justo a la vuelta de ahí, había un restaurante, hay un restaurante italiano, y, y comíamos todos los días ahí, y, y no la pasamos mal, esas dos semanas, tres semanas que estuvimos, probando, porque estábamos juntos, en general, entonces, veíamos los dos, de las cosas cotidianas, y, aparte, el departamento no tenía internet, Martín se cruzaba la plaza del frente, al lado del río, un frío, como que iba a conectarse, a Wi-Fi, que había, y, y, y bueno, a mí me dijeron, venía en mayo, a la pretemporada, o en junio, no recuerdo, y a Mona Martín, dijeron que no, que viniera dentro de dos años, cuando haya crecido un poco más, porque era muy chiquito, o sea, fui un chiquito, y salía de juvenil, no estaba preparado para, profesional, digamos, y bueno, yo volví, a la pretemporada, y bueno, quedé, me ficharon, ¿Te querías de Francia, o te volviste a Argentina, y después fuiste de nuevo? No, me quedé en España, ¿al España? Sí, pasaban dos meses, para, para volver, y, y no, me quedé en España, me quedé en Barcelona. Y ese vínculo, ya sin Martín, con el resto del plantel, costó, eran gamba, los rusos, y quedaban en la mano, Sí, para mí era todo muy raro, en general, era, era muy, era lo que hablábamos recién, por ejemplo, cuando yo llegué, los teléfonos todavía, no sé si el traductor estaba, porque esto hace como, no sé cuánto, hace nueve años, por ahí, pero es como, vendía teléfono, mostrar en ese momento, como que, y, y me costó, me costó, me costó adaptarme al equipo, y demás, como que, imagínate, el primer entrenamiento, había un, yo estaba en la habitación, con un chico armenio, que hablaba un poco inglés, y, y el loco me dice, cuando a vos te digan, como que, andá, en el ruso, cuando te digan, payol, tiene que ser como, payanaj, como que, andá, la concha, y como, andalo a la mierda, pero yo no sabía, pensé que la realidad era así, y al segundo entrenamiento, el entrenador me dice, como que, Juan, payol, tú da, como que yo, y le digo, andá, y todo el mundo, se mira a ellos, y se empiezan a matar, de la risa, como que, andalo, y yo veo que, andalo me dice, como, que dijiste algo así, yo no entendía, pero por la, por la expresión, y, y le digo, no entiendo, y eso no entendía nada, y andaba para allá, y fue como, no sé, al año, que ya empecé a entender bastante, el masajista del club, me estaba haciendo un masaje, y si te acuerdas, cuando le dijiste, en Teladón, y digo, cuando, cuando llegaste, digo, y así fue, eso fue mi comienzo en Rusia, no entendía nada, 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 y hoy tengo pasaporte ruso, imagínate. Ah, bueno, bien, bien, y es que tuviste varios años, tuviste, eh, además, bueno, tuviste dos pasos por el Yerisei, por lo que veo, y tuviste también, cuatro, no, muchos, muchos años tuviste, 2013, porque kazakital es similar, ¿no? Rusia, digamos, un poco, es casi, es casi lo mismo, es casi lo mismo, o sea, o sea, no es lo mismo, o sea, el idioma es el mismo, la cultura, el idioma, es parecido, medio parecido, sí, es muy parecido, sí, pero, si le decía a un ruso, que igual a un kazak, José, se enoja, pero, sí, bueno, claro, sí, acá, por ejemplo, un uruguayo, que es argentino, y también se enoja, pero digo, la cultura es la misma, digamos, acá, por ejemplo, un uruguayo toma mate, nosotros tomamos mate, por más que seamos de dos naciones distintas, y se dio hablando del mate, justamente, porque es un gran tema de choque de culturas, el mate, o cosas así bien nuestras, asado, mate, joder, porque también me ha pasado, y me cuenten, que el argentino, una vez que entra en confianza, es más jodón, es más, o sea, ve al vestuario, al equipo, por lo general, lo trata como la familia que toca en ese momento, ¿no? Entonces, tratás de generar un vínculo, y capaz algunos europeos son más fríos, como, ¿no? Somos compañeros de trabajo, listo, terminé el entrenamiento, y no tengo más nada que ver con vos. Y yo soy un poco así, más como, que yo no me involucro tanto en los equipos, yo lo veo más como un trabajo, yo voy, hago mi trabajo, nos reímos un rato y tal, y aparte, en la última etapa sí, o sea, cuando me tocó también yo sabía ruso, pero en general, ellos también, como que si te quieren dejar aparte, ellos tienen un dialecto, que lo hablan ellos nada más, y no se parece a nada ruso. Entonces, claro, cuando va uno de afuera, y gana mucho más que los de ahí y demás, tratan de dejarte un poco de lado. Entonces, por más que te quieras hacer a ellos, hay veces que te das cuenta, que no quieren hablar el ruso, porque sabe que uno le va a entender. Entonces, nada, fue una experiencia para olvidar, Kazajistán en general. Pero... Y de tantos años, en Rusia, con el paso por Kazajistán, Kazajistán igual fue un poquito, ¿no? Un par de meses, o un año después. Fue seis meses. Seis meses. Porque... Sí, yo fui a Kazajistán, porque el equipo jugaba clasificación en la Europa League. Entonces... ¿Juaste? ¿En los días? Sí, jugué, jugamos dos partidos y... ¿Contra? Jugamos tres partidos, pero yo uno no pude jugar, porque recién llegaba. Contra un equipo que se llama Punic, de Armenia. Bien. Viste la experiencia, ¿no? Juegos partidos internacionales, lo que es la Europa League, toda la... Sí. La previa, el estilo. Sí, sí, y... Bien. Lo que pasa es que, claro, fue en la primera estancia, no tenerlo. Después ahí, sí, si ganamos dos o tres partidos, nos tocábamos en Sevilla, capaz en ese momento, bueno, pero... Pero no... Firmé un año, fui a préstamo un año, jugué seis meses, y ya me volví, porque psicológicamente no estaba pasivo. Y de todos los años que estuviste en Rusia, los tres equipos que pasaste, ¿cuál fue, digamos, tu mejor momento, el que más disfrutaste, el que dijiste, bueno, acá la pasé verdaderamente bien? No, creo que todos los equipos, en todos los equipos la pasé bien. Tuve en Javar, bueno, en Genisei, los primeros tres años, no sé si fueron los mejores, porque... peleamos ahí por no bajar siempre. En Javar, de segunda, subimos a primera división. Bien. Fue un año muy bueno eso en general, porque, teniendo en cuenta que Javar está a nueve horas de Moscú en avión. lejos. Entonces, entonces, cada ocho, nueve días teníamos que hacer como que el vuelo que son ocho horas y media, nueve horas en avión y siete horas de cambio de diferencia. Entonces, era un vuelo que te morías. Entonces, y subimos a primera con todo en contra, como que... ¿Ese fue el equipo era? Es Kajavaro, se llama. Ajá. Entonces, ese año fue muy lindo en general, como que... Después, en Anji también fue un año muy bueno, o estuve dos, un año muy bueno, que después fui a Kazajistán y cuando volví ya al equipo. En general, me fui porque no había dinero en el equipo. Ellos me dijeron así, te vas a quedar, pero ya llevábamos como cuatro meses sin cobrar. No, los jugadores se iban y los que volvían eran jugadores que estaban jugando en cuarta, en tercera división porque no había para pagar a otro jugador más caro. Venían con préstamos. Entonces, bueno, me fui y ya cuando volví el equipo los últimos seis meses los jugué gratis porque no cobramos nada. Muy mal todo. Entonces, el segundo año no fue bueno. Y después, en Chenisei, los últimos dos años creo que estuve bien, normal. Ya volví no volví siendo como un nene cuando fui, digamos así. Ya volví siendo más grande con más experiencia. Y bueno, en los últimos años fue bueno, personalmente fue bueno. ¿Y qué te quedó de la vida rusa, de la vida en Rusia que debe ser bastante distinta a todo lo anterior? Mirá, todo el mundo se sorprende, pero yo creo que Rusia es muy similar a Argentina. Ah, mirá, ¿por qué? Porque cuando una vez que empezás a entender el ruso, entender la cultura, entendés todo, te das cuenta somos muy parecidos en el sentido de la picardía que tiene el ruso que es muy parecida a la nuestra, como que la sociedad es muy parecida a la argentina. Mirá. Siempre buscándole la vuelta a un lado a todo, como que es muy parecida. Entonces, yo me siento muy bien ahí, como que tengo mi mujer es rusa, mi hijo es ruso, como que tengo casa allá, como que ahora termino el torneo el mes que viene acá y me voy a Rusia. Si me dejan entrar con todo este problema, pero bueno, soy ruso ahora. Está bien, ¿tú estás a donde residís allá está lejos de conflictos de la frontera o en cualquier parte de Italia? Sí, sí, es donde este equipo es de la ciudad de Krasnoyars dentro, en Siberia. Una ciudad de un millón y medio de habitantes creo que tiene. Pero, pero sí, como que yo me siento muy bien en Rusia y la verdad que 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 me llevo me llevo y tengo cosas muy positivas. En realidad mi carrera futbolística la salvo Rusia porque en Europa no podía jugar no sé que fuera en Suiza que no pude por este tema, pero en general tengo que estar muy agradecido al país y al equipo a Genisei sobre todo porque me abrió la puerta al principio para después empiece mi carrera. Entonces, nada, los mejores recuerdos. y ahora en Australia el equipo de Lisman está en la primera es un fútbol en crecimiento se le está dando mucha bola acá se lo compara mucho decimos si está bien o si le pifian con la MLS como un equipo que desde alguna figura desde la plata desde el colorido porque capaz que vos estando ahí y viviendo el día a día no te das cuenta porque ya te acostumbras a lo visual es una liga muy colorida camisetas llamativas mucho verde a la hora de jugar acá acá se quieren parecer mucho a la MLS le quieren mandar ahora está mandando como que más el show digamos como que los jugadores también hay jugadores franquicia por decirlo así como que son los que más ganan el salario de los jugadores lo paga la liga no lo paga los clubes hay topes también topes salariales si eso ya si sale el cup como que entonces es muy muy parecido lo único que creo que que la gente todavía aquí acá no entiende mucho de lo del fútbol en cuanto al juego o en cuanto a a qué en cuanto al juego por ejemplo vos les te dicen no sé para un lugar que haces acá jugando al fútbol te dicen fútbol australiano entonces el club decía fútbol y después decía no soccer como jugando al soccer nada y eso y como este pregunta algunos si hay algunos que no tienen idea imagínate bueno las cámaras como general es difícil que se llene un estadio ¿no? hay sí hay equipos que lo llenan por ejemplo Melbourne Victory Melbourne City que lo llenan también son estadios muy grandes algunos son gigantes entonces con que a ellos les gusta mucho el deporte y por ejemplo uno de los primeros partidos amistosos que jugué yo estaba lesionado jugamos con el no jugué y con dos compañeros estábamos firmando autógrafos y viene un loco con la camiseta del equipo todo y uno dice ah como que me firman y me dice ¿y qué pensás? ¿cómo salimos hoy? dice no ganamos 30 a 15 y bueno y el loco firmó 30 a 15 capaz que pensó que estaba ahí en rugby o fútbol australiano no sé qué y una camiseta del equipo con todo no sé la gente está media perdida pero bueno todos los partidos un público amable ¿no? es un público como que lo ve como yo yo creo que hay gente que va a eso a pasar el día yo creo que hay gente va están jugando ahí como que se toman la cerveza y comen un pancho un espectáculo no importa cómo termine porque incluso esto también lo lleva acá en el último año con la explosión de Twitter post pandemia se hizo muy viral muchas imágenes del fútbol australiano cosas exóticas así cosas bizarras por decirlo de alguna manera del público de la gente que va que capaz se pone a bailar otro capaz que va disfrazado y hay mucho de eso ya es parecido como hablamos como que Estados Unidos hay mucho que tratan de mandar show pero uno se ría a veces te descontractura te relaja un poco lo que vos decías jugar con presiones es algo negativo al fin y al cabo entonces ahí como que está más incluso bueno ayer no sé si lo viste con el cambio de la diferencia horaria qué sé yo Agüero justamente habló de eso ayer en esa escuela acá en Argentina y dijo Argentina hoy en día juega muy bien pero porque la gente va a disfrutar hoy un jugador le pilló un pase y la gente se caga de risa hace 5 años nos puteaban de arriba abajo entonces las cosas son más complicadas y es como vos decís incluso bueno no sé si eso te repercute a vos porque ahora que te empecé a seguir en las redes hace unas semanas veo que venís haciendo goles que venís teniendo un muy buen presente sí son rachas creo que me está tocando ahora esta racha bajando ese corte todo madera pero pero sí es una liga que recién llego también muy física y me tengo que adaptar aunque la gente en general es como y los equipos en general te traen o te llevan da igual y enseguida te piden resultados y no se dan cuenta como que por ejemplo una de las primeras estoy aprendiendo a hidratarme porque en general acá hacer tanto calor como que siempre tenés que estar hidratado y mucha agua y demás y en Rusia con el frío que hace agarrar el piso un paso de agua y y qué ventaja porque vos decías que el público no entiende mucho el fútbol y yo creo que eso también un poco se debe reflejar en el juego a nivel táctico a nivel técnico qué ventaja tenés vos con la formación porque a ver vos me decías antes que fuiste que Rusia te salvó la carrera pero fuiste adquiriendo cositas de todos lados fuiste adquiriendo cositas del fútbol español fuiste adquiriendo cositas del fútbol inglés fútbol argentino o sea fuiste como incorporando muchos conceptos muy importantes en la formación y y ahora de qué manera lográs explotar en el fútbol australiano creo que que ya me agarra no digo viejo pero ya un poco más grande entonces como que vine acá más que a por el dinero por otra cosa a disfrutar como que nada un país hermoso como que seguridad de 10 con que la verdad que se duró con la puerta abierta cuando hace calor porque me dijeron eso y me lo creó mucho no lo he visto pero capaz que sí me mintieron entonces no, no pero no es que no pasa nada si te olvidás algo en la plaza vas al otro día y está ¿en qué ciudad estás el equipo? el equipo es de la ciudad de Brisbane pero yo vivo en Goukos se llama viene siendo como acá dicen la Miami de Australia bueno elegiste bien entonces elegiste como para es lo que me tocó con que si vivo en la ciudad del equipo tengo una hora en auto y hasta acá antes pero ya me agarro como que más relajado entonces también por más que tengo que correr más o me piden que corra más porque es más físico nada estoy tratando de adaptar y por ahora bueno van saliendo de a poco las cosas ¿pensás quedarte ahí un tiempo más querés volver a Rusia porque bueno tu familia es tu familia actual es rusa tengo un año más de contrato entonces por ahora pienso cumplirlo y después voy a ver seguramente vuelva a Rusia no sé si ahora o dentro de dos años o a retirarme o a jugar un año más en Genisei y ya digo que no juego más pero pero sí como que nada disfrutar el tiempo que me queda acá y después sí seguro a Rusia no creo que Argentina Rusia seguro ¿no te gustaría jugar al jugo argentino? sí me gustaría pero no sé en general como que no he vivido tanto tiempo fuera que no sé si me adaptaría a nuestra sociedad como que la presión y de todo como que la gente allá lo vive mucho y y yo lo veo más por otro lado como que no soy un pecho frío pero en general creo que hay más cosas que porque la gente en definitiva te critica te dice todo no hace un gol o el arquero roe esto o al final de todo somos personas ¿no? y cada uno luchamos de día a día y claro después vas allá y parece que sos un robot tenés que ganar todos los partidos y no te te quieren prender fallout entonces prefiero retirarme en Genisei y en Rusia y y estaría bien no digo que capaz que en un momento digo bueno vamos a probar y vamos no sé a qué nivel pero por ahora no tengo pensado bien la última lo más insólito que te haya pasado que voy a esto todavía no lo puedo creer en cualquier país en cualquier país en cualquier fútbol que hayas dicho mirá esto qué loco ya sea de vestuario algún pedido del equipo o algo que te resulte insólito bueno creo que en Rusia hay muchas cosas como que muchas supersticiones también como en Argentina y te pasa con que antes de los partidos por ejemplo todas las tapas del baño tienen que estar cerradas y eso en general o te tocó un técnico loco que quería eso no en general en general que todas todas las tapas de los baños como que están cerradas como que ninguna puerta puede estar abierta en el vestuario como que no sé muchas cosas en general como que un cabolero entonces y que si llegas no puedes saludar a alguien debajo del marco de la puerta como que tiene que estar adentro o afuera en ese sentido como que muchas cosas que me llamaron la atención no tiene nada que ver y con que todo pero no me acuerdo en general aseguro que hay algo muy interesante pero en general no no importa no importa che y en cuanto al al mundial ahí en Australia con esto que me decís que no le da mucha bola están manejas no les interesa mañana es el sorteo bueno Australia igual tiene que jugar con Emiratos Árabes pero están acá por ejemplo no se habla de otra cosa es el sorteo la gente no para de tirar grupos predicciones sobre grupos y creo que a Australia le tocó un con Perú me parece le tiene que ganar Emiratos Árabes claro tiene Emiratos Árabes le va a ganar o sea nos estamos adelantando pero primero tiene un compromiso tiene que presentarse y después con Perú se nacionalizó australiano un uruguayo sí pero ya jugamos contra él y hablamos un rato y por basado y por él espero que clasifiquen yo no sé si la gente le da mucha bola pero o sea entre los jugadores y eso sí pero o sea la gente creo que no lo sigue tanto pero bueno capaz que le preguntás a 10 en la calle y 3 saben que mañana es el sorteo del mundial el resto no tiene idea segurísimo segurísimo porque no no sé o por lo menos en la ciudad que estoy capaz que si vas a Melbourne hay mucha más gente que conoce porque hay un equipo grande de ahí claro creo que tal vez depende de la ciudad pero de esta ciudad no ¿y vos con la selección o no le das mucho a bola a la selección argentina? no sí claro sí aparte ahora me queda bien para terminar el partido por ejemplo es la eliminatoria porque claro en Rusia me tocaban no sé si eran 6 de la mañana yo vivía 5 y no me levantaba aunque al principio sí pero ya cuando va pasando los años no sé si pasa mañana miro el partido o miro el resultado y ahora acá no acá me toca a las 9 de la mañana o así entonces lo puedo mirar entonces sí lo he sido bastante este año este bueno 6, 7, 8 meses que estoy acá entonces la eliminatoria ¿Pensás ir? o no descartado? sinceramente no sé acá paramos también por ejemplo ahora cuando en Rusia jugaban las selecciones nosotros parábamos teníamos 4 días libres acá jugaban las selecciones y nosotros seguimos jugando ah sí mirá entonces no sé si van a parar o no qué va a pasar cuando fue mundial está en primera temporada claro yo cuando fue mundial de Rusia estaba en pretemporada en Rusia entonces todo el mundo fue mundial empezó el mundial y yo estaba en Argentina porque tenía vacaciones y todo el mundo decía estás acá y allá pero que tiene que ver con yo voy a estar con mi amante que estaba en un partido o sea yo vivo todo el día entonces y después cuando fui tampoco fui a ver un partido porque llegué y me encontré con amigos de Argentina que estaban ahí mirando el mundial y yo me fui a la pretemporada y tampoco y ahora hay un vuelo directo desde acá de Briso por eso te decía porque no estás tan lejos no, 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 sí, bueno veremos veremos qué pasa se decide en el momento está muy bien gracias 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 por ver el video